Y celebran un año más el triunfo electoral de Morena en Sonora. Hace un año exactamente, y acompañado de funcionarios y legisladores, hoy el gobernador Alfonso Durazo expresó ante presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputadas, bueno, todo el equipo ahí de Morena, pues que hace un año, exactamente un día como hoy, un 7 de junio del 2021, pues se conmemoraba ya el triunfo de Alfonso Durazo. Y dice, dijo el gobernador que nuestro triunfo ha abierto horizontes de esperanza, particularmente para los olvidados de siempre, para aquellas y aquellos a los que nunca les ha tocado nada. Órale. Bueno, pues esperemos que no, no, yo digo que ojalá sí sea, ojalá sí sea. Lo que estaban ahí enfrente, a ellos sí les ha tocado. Ah, no, no, que no quede en una retórica clásica de política, sino que quede en un resultado, que eso es lo que todos esperamos. Yo siempre he dicho, y además lo digo con mucha claridad, los gobiernos se califican al final, no al principio. Entonces, bueno, vamos a dejar que trabaje, vamos a dejar que hagan las cosas y esperemos que sean con buenos, muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque eso le daría una imagen al gobernador de trascendencia y le daría a su partido también una posibilidad de continuidad. Y está bien, todo, las cosas cuando funcionan hay que aprovecharlas, pero si no hay que quitarlas y cambiarlas. Y ya les dijo que no envenenen, que no envenenen el alma, que no envenenen, que no anden con intrigas. Ya les mandó también una advertencia al que agarren y han agarrado y ya, mira, vámonos. Pues qué bueno, qué bueno. Por ese lado yo creo que Alfonso Durazo sí tiene la mano bien pesadita y muy, y nada, no le tiembla, vamos. Gracias. Gracias.